El feminicida de Luzmery Tristán intentó evitar su reclusión con una supuesta dolencia cardíaca, pero ayer un juez lo envió a la cárcel de Jamundí, mientras se conocen detalles de su anterior comportamiento feminicida. Sara Sepúlveda. Mónica, la anterior esposa de El Público, en 2017 que se divorció porque él casi la mata y los hijos de la patinadora cuentan de las golpizas que él le dio y que ella le perdonó cuando dijo que estaba en un tratamiento contra los celos y sus actitudes violentas. El feminicidio de la excampeona de patinaje Luzmery Tristán conmovió a todo el país el fin de semana pasado luego de recibir cinco disparos por parte de su expareja Gustavo Andrés Richie García. Richie García fue capturado pero trasladado a un hospital en Cali porque supuestamente padece una enfermedad cardíaca que lo hace estar en lista de espera de un trasplante de corazón. Desde la cama de un hospital se conectó a la primera audiencia pero pronto fue dado de alta y trasladado el viernes a la cárcel de máxima seguridad de Jamundí. Mientras esto sucedía en redes sociales se hicieron virales las denuncias publicadas en Facebook en el año 2017 por parte de la ex esposa de Richie García, María Pilar Jaramillo. Ese año Jaramillo se divorció de él y compartió que era víctima de violencia intrafamiliar. Yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable. En las publicaciones Jaramillo explica lo que vivió mientras estuvo casada con Richie García y quien abusó de ella durante años. Él me pegó muchas veces, me prohibía salir con mis amigas y yo que es lo peor, todo lo permitía. Me trataba de p***, recibí muchos maltratos de parte de él. La publicación termina diciendo que sabe de lo que es capaz Richie García pero que no le tiene miedo y comparte el acta de divorcio firmada por ambos. Esta descripción confirma lo que se sabía de Richie García, que era un hombre agresivo e impulsivo y que no era la primera vez que maltrataba a una mujer. Por otro lado, los hijos de Luzmere y Tristán confirmaron que su madre sufrió mucho en la relación pues siempre se separaban y volvían, pero Richie García estaba en terapia para manejar sus ataques de celos. Durante las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, se conoció que la puerta de la habitación donde encontraron el cuerpo de Tristán tenía cuatro disparos y que Richie García había dejado escrita una carta de despedida e instrucciones para enterrarlos a ambos. Esto hace pensar a la fiscalía que el plan de él era quitarse la vida. Ayer por la tarde, el abogado de Richie García renunció por tener otros compromisos laborales, así que el feminicida deberá buscar quien lo defienda luego de que se declarara inocente de los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas, aunque él mismo admitió haber acabado con la vida de Luzmere y Tristán, quien se iba a convertir en su esposa en octubre.